Buenos días, buen día. Muchas gracias por vuestra atención y bienvenidos todos a la inauguración de la duodécima jornada ibérica de las infraestructuras de datos espaciales que se van a celebrar durante esta semana de manera telemática bajo el lema Ecosistemas Digitales e Interoperabilidad. Para esta inauguración contamos con la presencia del director general del Instituto Geográfico Nacional de España, don Lorenzo García Asensio, con la directora de Dirección General del Territorio de Portugal, doña Fernanda do Carmo, y, por último, con doña Lorena Hernández del Joint Research Center de la Comisión Europea, que nos dará la conferencia invitada con el título «Interoperabilidad espacial europea. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?». Bueno, pues, sin más dilación, cedo la palabra a don Lorenzo García Asensio. Buenos días, buen día, estimada Fernanda, directora de IRISABA General del Territorio, estimadas participantes de las duodécimas jornadas ibéricas de las infraestructuras de datos espaciales. Nos encontramos un año más en el inicio de estas conferencias, que nos permiten compartir las experiencias y novedades que han acontecido en 2021. El lema de las jornadas, Ecosistemas Digitales e Interoperabilidad, apunta no solo a la línea principal que contempla este evento, sino también al futuro próximo del presidente. Este año se ha iniciado la evaluación de la directiva Inspire, una vez finalizado su plazo de implementación. El desarrollo de la SIDE en los últimos años ha sido muy intenso, mejorando la visibilidad y accesibilidad de la información geográfica y creando una red de expertos en toda Europa. Pero aún quedan retos y oportunidades en el horizonte. Quedan algunos temas de los que no se disponen datos y en aquellos en los que sí hay, es necesario mejorar su completitud y actualización. Y debemos realizar esta tarea teniendo en cuenta aquellos datos más prioritarios, bien porque estén asociados a sus aspectos medioambientales, bien porque existe una demanda real de los usuarios. Y es que, como se supone el informe preliminar de evaluación, hasta ahora se ha realizado más el punto de vista del implementador que el del usuario. Por ello, la creación de casos de uso que solucionen problemas reales, basados en los recursos que proporcionan la SIDE, son claves para prolongar su éxito en los próximos años. Soluciones para mejorar la eficiencia energética, promover el uso de vehículos no contaminantes o la promoción de suelo industrial, basados en geoservicios web, son, entre otros, ejemplos que ayudarán al progreso de esas infraestructuras geoespaciales. Otro aspecto que mejorar es la implicación del sector privado en la construcción de los futuros ecosistemas, no solo como proveedores de tecnología, sino como proveedores de servicios y datos que nutran a la infraestructura y que aprovechen los recursos que les brinda para crear productos de valor añadido a la sociedad. Por otro lado, las SIDE deben integrarse en el proceso de apertura y reutilización del dato, cuyo marco normativo es la Directiva 2019-1024. De hecho, la lista de datos de alto valor, que se está definiendo a nivel europeo, incluye, cómo no, la información geoespacial y resolución del territorio. Además, hay que facilitar la adopción de nuevas tecnologías en el marco de las SIDE. Las nuevas especificaciones del Open Geospacial Consortium, sus API, que facilitan la integración de la información geoespacial con datos estadísticos, medioambientales, económicos, entre otros, deben ser incluidas junto con las actuales tendencias tecnológicas, como el Big Data, Machine Learning o Cloud Computing. También es necesario destacar el sector académico, especialmente el papel que las universidades deben jugar en la aplicación de las tecnologías a la información geoespacial. Debemos promocionar la realización de proyectos de investigación en IDE, preparar material didáctico y educativo para ayudar a la labor del profesorado y mejorar su implicación en los procesos de innovación y desarrollo. Debo referirme al trabajo que hemos realizado hasta ahora en la IDE de España, de la que nos estemos muy satisfechos. La colaboración interadministrativa, el desarrollo de productos y servicios, el esfuerzo y la implicación de las organizaciones públicas y privadas, a veces sin los recursos deseables, ha permitido que a día de hoy se proporcionen unos productos y servicios oficiales de referencia y de calidad a la ciudadanía. Para finalizar, es obligado a destacar la excelente colaboración entre los equipos del Instituto Geográfico Nacional de España y la Dirección General del Territorio de Portugal, que año tras año organizan este evento y que sirven como muestra de los lazos que unen a nuestros territorios y a nuestras gentes. Esperemos que el año que viene puedan celebrarse de modo presencial. Estoy seguro, de nuevo, estas gentes van a ser muy interesantes para todos nosotros. Sus más de 60 ponencias, sus cuatro talleres y la mesa redonda sobre la relación entre la SIDE y la información geográfica voluntaria nos pondrán perfectamente al día. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. A continuación, paso la palabra a la directora de Dirección General del Territorio de Portugal, doña Fernanda de Agocarno. Muy buen día a todos los presentes. Cumprimento en primer lugar el excelentísimo señor director general del Instituto Geográfico Nacional de España y presidente del Centro Nacional de Información Geográfica, don Lorenzo García Ascéncio. Cumprimento todos los participantes en estas jornadas ibéricas de infraestructuras de datos espaciais y que hoy sea un día de trabajo de inicio de estas jornadas frutuoso. Estas jornadas ibéricas de infraestructuras de datos espaciais resultan de facto de una parcería en buen tiempo decidida, una parcería entre estos dos institutos nacionais, de España y Portugal, que de fin de corra ya más de 10 años, desde 2010. Penso para las nuestras comunidades técnicas, científicas, administrativas, estas jornadas son ya un evento de referencia, donde tenemos la oportunidad de presentar los desarrollamientos que en cada uno de los países van siendo feitos y también de discutir y refletir conjuntamente, en esta escala ibérica que nos une, en estas matéries de datos geográficos. Este año, más una vez, esta conferencia va a ser exclusivamente virtual. Infelizmente, aún no conseguimos ultrapassar algunos de los obstáculos de esta crisis pandémica. Y, portanto, más una vez, estivemos, tal como no ano pasado, estivemos que a realizar virtualmente. Enfim, tiene también sus efeitos positivos, permite abranger un leque muy diverso de interesados, por veces que dificilmente se conseguían deslocar al local de conferencia y obtenemos, así, una participación alargada. Todavía, obviamente, ambicionamos, desejamos que, en el próximo año, esta conferencia pueda ser una conferencia ya presencial, en fin, disponibilizando también estos meios a distancia que vieran para ficar y que son úteis para abranger el mayor universo de interesados posible, pero, en fin, nada puede sustituir aquel que es el contacto directo, aquel que son las conversas técnicas, pero también las conversas más informales, paralelas, durante, en fin, los momentos de pausa y los momentos de intervalo, donde tantas, tantas relações de trabajo se establecem. Portanto, este es el voto primero, es que, en el próximo año, se pueda realizar esta conferencia ya presencialmente. Bom, relativamente a la cuestión, al tema que nos trae aquí hoy, el tema que escolhemos conjuntamente para estas jornadas, el tema de los ecosistemas digitales y de interoperabilidad. Este es un tema abrangente, es un tema de actualidad, sobre todo de la actualidad que vivimos en este, no puedo decir aún de la pós-pandemia, pero, en fin, en el curso de lo que sucedió durante la pandemia, y, en fin, de la transición digital acelerada que todos, todos nós tivemos, tivemos que encetar. Portanto, esta transición digital veio, de facto, reforzar, veio reforzar as necesidades de partilha, de interoperabilidad de sistemas y de datos, veio impulsionar decisivamente a instalação de ecossistemas digitais, veio trazer para a ordem do día, de facto, a relevancia e a importancia dos dados geográficos. E, portanto, o tema visa precisamente, o tema escolhido, promover o debate em torno das novas necessidades, em torno das soluções que estão a ser encontradas e em torno daquilo que são os desejos para o futuro numa Europa que tem um conjunto de objetivos estratégicos muito ambicioso, quer na transición verde, quer na transición digital. E, portanto, este é um tema que nos parece oportuno e relevante nestas jornadas. Uma nota para relembrar a Diretiva Europeia, a Diretiva 1024 de 2019, a Diretiva que, na senda, enfim, de vários atos anteriores da Comissão Europeia, veio, no fundo, impor a todos os Estados-membros à adoção de orientações, de práticas, de reutilização da informação. Enfim, algo que já vinha assim de feito, gradualmente, e por impulso da iniciativa da Diretiva Inspire e das suas atualizações, mas agora reforçado com esta nova Diretiva que Portugal já transpôs para a sua ordem jurídica precisamente este ano, em agosto deste ano, portanto, muito recentemente, através da Lei 68-2028. É uma lei que aprova os princípios gerais em matéria de dados abertos, regula, estabelece regras de reutilização da informação geográfica, sobretudo, e para o que aqui nos interessa, também, de reutilização de informação do setor público, abertura de dados do setor público, para serem utilizados pelo próprio setor público, mas também a abertura de dados para promover a utilização pelo setor privado, para gerar novas economias de dados, para gerar novo valor acrescentado, novas valias sobre os dados e sobre a informação geográfica. Também, mais uma vez, se alguma coisa esta pandemia nos provou, foi que a geografia dos dados é muito relevante para entender os fenómenos, os fenómenos especiais, os fenómenos económicos, os fenómenos, neste caso, sanitários, e para que, e para agir em função, em função dessas geografias que os dados nos mostram. Esta nova legislação europeia e agora também nacional, já transposta, vem, de facto, definir o conceito de conjuntos de elevado valor, identificar as categorias temáticas e, nessas categorias temáticas, posicionar no topo as relevâncias dos dados geoespaciais. Portanto, este é o caminho que estamos agora a trilhar do reforço das políticas de dados abertos, em que a DGT está profundamente empenhada, uma abertura generalizada, uma partilha incentivada e, no fundo, um posicionamento da Direção-Geral do Território, neste caso, como um serviço ao serviço de outros organismos públicos, ao serviço porque temos aqui um papel determinante na sistematização, organização, distribuição da informação geográfica e, portanto, devemos estar ao serviço de outros organismos, devemos estar ao serviço dos cidadãos, das empresas, enfim, da comunidade de utilizadores. E, quando digo ao serviço, é ao serviço tendo uma estratégia por trás, sabendo, de facto, reconhecer o elevado valor dos dados geográficos, sabendo identificar aqueles que podem ter maior proporção na economia e na sociedade e, depois, sabendo ouvir os utilizadores, todos os utilizadores e sabendo direcionar a nossa ação para promover essas necessidades, para responder a essas necessidades e para promover as mais valoras. Portanto, esta era a minha nota inicial sobre o tema, sobre a temática da conferência que é que quero deixar. Agora, apenas uma segunda nota muito breve para referir, enfim, para destacar a importância desta própria jornada. Temos 62 comunicações propostas pelos utilizadores e aceitos pelo que temos quatro workshops, uma mesa redonda, uma conferência inicial realizada por Lorena Hernandes do JFC exatamente sobre a temática da interoperabilidade dos dados espaciais na Europa portanto, o tema fundo da conferência e, portanto, até ao final desta semana estas comunicações, estas 62 comunicações distribuídas por 12 sessões temáticas, enfim, um programa intenso de trabalho, de debate, para falarmos dos geoportais, da gestão e coordenação de projetos, dos dados abertos, da publicação e partilha de informação geográfica, da implementação de projetos de caráter local, de aplicações informáticas baseadas em dados geográficos, enfim, toda uma panóflia muito vasta de temas. Penso que será, teremos bons resultados desta reflexão, penso que estas jornadas estão a cumprir, enfim, o seu objetivo e nestas notas iniciais quero apenas agradecer, agradecer aos organizadores da DGT e também do Instituto Geográfico Nacional de Espanha que nos apoiaram e fazer votos de que seja produtivo e que seja um momento inspirador para as iniciativas de cada um de nós no futuro próximo. Muito obrigada, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, muito obrigado, Fernanda. A continuação, passo a palavra a Lorena Hernández para que nos dê sua conferência. Lorena, quando vos queras. se me ha baixado um pouco a câmera, desculpado, aspecto do directo. Obrigado, Emilio, enquanto me habilita a função de compartilhar, já a tenho aqui, queria, em primeiro lugar, agradecer a a organização, por ter me convidado a esta inauguração das Jornadas de Infraestrutura e das Espaciales e também, vou dizer em português, obrigado, organização, por me convidar a fazer esta conferência de abertura. Mientras comparto, agora tenho um momentinho. Espero que podáis ver, pongo modo de apresentação. Sim, o vemos, Lorena. Muito bem, obrigado, Emilio. Aqui está. Bem, pois, efetivamente, eu vengo a falar de interoperabilidade espacial europeia e, em realidade, na programa, só dois perguntas, mas é importante explicar de onde venimos no sentido de por que nos interesa a interoperabilidade em particular, a interoperabilidade espacial, para poder explicar onde estamos e onde vamos. Para começar, a agenda é estruturada, como veis, ao redor de diferentes perguntas fundamentais. Quero começar, em primeiro lugar, por explicar de que é o Centro Común de Investigación, ou, en inglês, o Joint Research Center, porque é un centro da Comisión Europea que, precisamente, é como o brazo científico que se encarga de respaldar, de evaluar, de seguir as diferentes políticas a través de estudios independentes. Por exemplo, a Directiva Inspire é unha das políticas que se coordenan desde o Centro Común de Investigación. O Centro Común de Investigación tiene su sede en Bruselas, pero, en realidad, hai outros cinco centros repartidos por Europa, incluyendo en Sevilla, dedicados máis a aspectos económicos e tamén en Ispra, desde onde os estou falando, máis territoriales. en realidad, mi grupo, eu trabalho para a unidade de economía digital, se encarga de muchísimos aspectos, pero tamén, en particular, de os habilitadores de transformación digital, como son os datos, e tamén dar un impulso á modernización da administración pública para hacer servicios innovativos. E, precisamente, para complementar con estas líneas de trabajo, está la acción ELISE, que, en realidad, está ya finalizando, como podéis ver, un poco a la izquierda en la línea de tiempo. Comenzó en el 2016, junto con el programa de interoperabilidad, el programa llamado ISA Square, en español sería algo así como Programa de Soluciones de Interoperabilidad para las administraciones, compañías y ciudadanos. Había unas 50 acciones diferentes en este programa para impulsar interoperabilidad, pero la acción ELISE, la que nosotros coordinábamos, era la única que realmente se encargaba de la dimensión espacial. Y la dimensión espacial, bueno, no creo que haga falta en este foro decir por qué es importante. En realidad, tiene muchos valores añadidos y nosotros pensamos que se puede hacer una transformación digital haciendo el mejor uso de los datos espaciales para aprovechar toda esa información contextual que tenemos alrededor para dar mejores servicios y hacer mejoras políticas. Esta acción está dirigida, como todas las acciones del programa ISA Square, a ciudadanos, compañías y, sobre todo, públicas administraciones, administraciones públicas, porque son las que interactúan con ellos. Dicho esto, quería hacer una breve parada para explicar un poco el contexto porque nos interesa la interoperabilidad. Y preparándome para esta conferencia estaba pensando en interoperabilidad y seguramente en este foro queda bastante claro lo que es, pero sin duda es una palabra que es un poco abstracta y para muchas personas es difícil de aprender, sobre todo porque la interoperabilidad la interoperabilidad cuando funciona no se nota. El problema es cuando no funciona. Es un poco como intentando buscar una analogía cuando de repente se para el suministro de la electricidad o del agua y todo deja de funcionar y se crean muchas situaciones de ineficiencias muy costosas, particularmente para la administración que tiene que racionalizar los gastos. Entonces, quizás de una manera más académica he traído aquí una definición que manejamos en el marco europeo de interoperabilidad espacial que dice así, sería la capacidad de organizaciones, sistemas y dispositivos de intercambiar y hacer uso de datos de manera coherente y consistente. En realidad, si nos fijamos en esta definición, lo importante es que hay una comunicación entre personas, organizaciones, sistemas, procesos y también dispositivos con que es muy importante que la información fluya, que sean las mismas reglas y que tengamos un espacio común para intercambiar este tipo de datos. Quizás por qué interoperabilidad permanece un concepto abstracto es porque hay muchas formas de tratarla. En realidad, hay diferentes niveles de interoperabilidad en esta imagen que en realidad le hemos hecho nosotros sobre la base de los principios que dicta el marco europeo de interoperabilidad general. Creo que en España se llama esquema nacional de interoperabilidad e intenta dar buena muestra de ello. En realidad, yo propongo leer este diagrama de dentro hacia afuera en el que vemos cuatro niveles de interoperabilidad que son legal, organizacional, semántico y técnico porque efectivamente tenemos que intercambiar datos de manera que tengan modelos comunes que entendamos exactamente lo que estamos queriendo decir porque en diferentes sectores una palabra incluso puede significar algo bastante diferente. organizacional porque tenemos que compartir culturas, tenemos que compartir, tenemos que tener voluntades comunes y legales porque desde luego el aspecto legal tiene que ayudar a tener la interoperabilidad en mente. Estos cuatro de alguna manera están abrazados porque nos encargamos de temas de la administración pública en lo que se llama la gobernanza de servicios públicos integrados pero la realidad es que ahí no termina la gobernanza. en realidad hay un nivel superior y aquí quiero hacer referencia precisamente al lema de esta conferencia de las jornadas que nos ocupan que es ecosistemas digitales e interoperabilidad porque los servicios públicos no se hacen normalmente para la administración misma sino se hacen para interactuar con ciudadanos con empresas y quizás también con otros actores entonces por eso mismo hay que realmente tener cuidado y ser interoperables. bueno hemos explicado hasta ahora qué es la interoperabilidad digamos genéricamente hablando y por qué interoperabilidad espacial si os fijáis la definición que estoy dando aquí en realidad es muy similar sino igual a la que he dado antes lo único que cambia es el adjetivo espacial que he querido subrayar espacial ¿por qué? espacial porque nosotros pensamos que añadir tener esta información de contexto puede ayudar al gobierno de muchas maneras en primer lugar como no es sorpresa para nadie permite tomar decisiones que son basadas en datos en datos espaciales para responder a muchas preguntas relacionadas con el dónde pero mientras respondemos también al dónde también estamos respondiendo al por qué por qué suceden las cosas ahí y no suceden en otro sitio por ejemplo también porque los datos espaciales son particularmente buenos para facilitar la integración de datos de cualquier sector de cualquier formato de cualquier de variadas fuentes entonces también hay que aprovechar esta característica este valor añadido por supuesto facilita la comunicación a través de representaciones intuitivas y yo creo que el caso más paradigmático es el mapa creo que esta batalla la tenemos ganada porque los mapas están de moda se puede decir de alguna manera mucha gente está utilizando mapas y además el mapa desde siempre ha sintetizado muchísima información en una imagen y quizás el último valor añadido que le vemos al uso a este enfoque de espacial relacionado siempre con el asunto de que las representaciones son intuitivas es que ahora más que nunca junto con tecnologías emergentes se permiten ver modelos realmente muy sofisticados y aquí estoy haciendo alusano en particular a los gemelos digitales que además la Comisión Europea quiere hacer incluso a nivel mundial de la Tierra para ejecutar simulaciones sofisticadas simulaciones complicadas que podamos ver los escenarios por ejemplo de cambio climático cómo pueden afectar a las diferentes políticas a tomar en esta presenta en esta diapositiva perdón lo que quería muy brevemente explicar una vez que ya hemos hablado de la interoperabilidad es enfocarnos en la transformación digital de la administración pública porque es importante saber que la interoperabilidad en realidad no es un fin en eso mismo es un medio es un medio para nosotros para hacer una mejor administración y en este gráfico que tiene dos ejes por un lado y disculpadme que no he podido traducirlo al español se habla del enfoque en la información digamos y en el eje vertical del enfoque desde el punto de vista de productor consumidor o usuario lo que va a aparecer ahora es un poco la evolución en forma de columnas de cómo la administración electrónica perdón la administración se ha evolucionado a lo largo del tiempo también teniendo en cuenta estos dos ejes y vemos cómo hemos pasado de una zona de departamentos más bien analógico a tener una primera presencia web a tener unos servicios web un poco rudimentarios a tener servicios web de administración electrónica y digamos que el destino sería llegar a un gobierno digital sí entonces la diferencia entre gobierno digital y servicios electrónicos creo que es importante también a este momento indicarla porque el gobierno digital es como es como una especie de recableado de los servicios de gobierno electrónico porque intenta ir a eliminar redundancias duplicidades cuellos de botellas realmente es un recableado en el que la información se pasa de uno a otro a lo mejor el ciudadano no lo nota desde fuera el servicio a lo mejor puede parecer el mismo pero realmente el cambio disruptivo aparece dentro aparece dentro del departamento dentro del gobierno y importante importante de nuevo para asociarlo con el tema de la presentación de ecosistemas digitales e interoperabilidad es que el gobierno digital en realidad no lo está trabajando de forma aislada el gobierno digital es digital porque digamos también el ciudadano se está volviendo más digital y las compañías más digitales estamos en una sociedad y en una economía cada vez más digital y tenemos que seguir un poco el paso de la misma manera he intentado poner también la evolución en el campo espacial es más o menos precisa puede haber algunas polémicas en cómo están puestos pero creo que aquí lo importante es saber que de todas formas en el campo espacial ha habido una gran evolución hemos pasado del uso de mapas en papel a empezar a utilizar sistemas de información como los GIS a hacer uso de las a compartir datos a través de las infraestructuras de datos espaciales y ahora estamos en un momento que nosotros llamamos de habilitación geospacial y de inteligencia espacial en el que no solamente con los datos que estamos poniendo a nivel de por ejemplo de IDES pero también el hecho de que la sociedad se esté transformando digitalmente que cada uno de nosotros tenga en su móvil un sensor como un GPS que haya tecnologías emergentes como drones como bluetooth y nuevas formas de digamos de posicionamiento por ejemplo para navegación de interiores creo que estamos en un momento en que tenemos tanta información contextual que aprovechar que sería una pena no hacerlo para el gobierno digital y quizás aquí un paso un salto en el futuro no solamente el gobierno digital tiene que ser proceso y sobre todo destino sino que la Comisión Europea para el 2030 quiere que el 100% de servicios públicos clave estén disponibles online estén digitalizados bien entonces a este punto que también quería llegar a decir que la interoperabilidad espacial en realidad es también fundamento del gobierno digital aquí os quería traer un caso de uso cada vez más común en el contexto europeo en el que los ciudadanos europeos se mueven de un país a otro por trabajo por placer por lo que sea en este caso tenemos nuestro usuario Ana que es la mujer que está conduciendo arriba y se está moviendo de Alemania a Francia por razones de trabajo se sabe que después de seis meses Ana tendrá que cambiar las matrículas de su coche y en un gobierno digital lo que se espera es que Ana simplemente tenga que dar la información una vez ese es el once only principle y que se encargue entonces la administración de destino en este caso la administración francesa de darle la información a la administración alemana para estar alineados de la nueva matriculación del mismo coche no solamente eso sino que bueno por hacer el esquema aquí más sencillo pero en realidad esto puede dar lugar a nuevos procesos y a esa idea de integración de servicios con otros departamentos por ejemplo para controlar por ejemplo que el coche de Ana puede acceder a unas zonas de la ciudad o no es decir en realidad se puede innovar y se pueden interconectar tantísimos servicios pero lo más importante y es la segunda parte del caso de uso que traigo aquí es que el gobierno digital tiene que pensar en Ana también para generar valor no solamente para generar valor para ella para que tenga mejor bienestar que solamente no tenga que ir a las puertas de cada una de las oficinas sino que mientras el gobierno hace esto además estando la posibilidad a otros sectores de la población por ejemplo en este caso por seguir con el ejemplo del coche las compañías aseguradoras de acceder a estos datos actualizados de registros de vehículos para que a su vez las compañías puedan darle un servicio más proactivo a Ana a la hora no sé de contratar un nuevo seguro por eso decimos que la interoperabilidad desde luego puede ayudar a hacer la vida más fácil en Europa y la location interoperability y la interoperabilidad espacial también porque a pesar de que no es un caso muy evidente donde hay interoperabilidad espacial la hay porque en todos estos formularios que Ana tiene que rellenar o que esta información que entre administraciones se tienen que intercambiar hay información espacial sin duda básica que se está intercambiando como por ejemplo direcciones países entonces es importante aquí que realmente pongamos en su lugar el rol de los nomenclatos de la información espacial más básica porque esta es absolutamente transversal a todos los servicios a todos los servicios web entonces por sintetizar aquí es importante que las administraciones públicas diseñen y ofrezcan servicios públicos que sean interoperables entre sectores pero también entre fronteras y a su vez que intenten que ser sin fisuras que no se corten por ejemplo una frontera o un departamento a otro que sean digitales por defecto transfronterizos por defecto abiertos por defecto pero también proactivos personalizados siempre poniendo al centro al ciudadano con sus necesidades y generando más valor al resto de la sociedad este ejemplo de Ana que os he querido poner brevemente aunque ficticio es un caso cada vez como decía más común y será uno de los procedimientos que estarán disponibles en la pasarela única digital y ya disponible parte de la información en la web your europe aquí tenemos un pantallazo de estos servicios porque para el 2023 habrá ya 21 trámites totalmente digitalizados en la Unión Europea que serán accesibles desde aquí y en especial también para los usuarios transfronterizos que tienen que hacer este tipo de procedimientos sí entonces lo que hemos visto en esta primera parte de la presentación es que si ponemos interoperabilidad transformación digital y datos espaciales todos juntos podemos llegar a tener un gobierno digital que esté habilitado espacialmente es decir que proactivamente haga uso de la información espacial para mejorar sus procesos internos bueno pues hasta aquí entonces el de dónde venimos y por qué nos interesa la interoperabilidad aquí brevemente quiero decir dónde estamos a través de dos productos que estamos ayudando a mantener dentro de la acción ELISE que son el marco europeo interoperabilidad espacial y el observatorio del mismo que están como quiero decir aquí con esta cruz de doble dirección están expresamente relacionados el marco europeo interoperabilidad espacial o en sus siglas en inglés ULF Blueprint no es más que digamos la estrategia el conjunto de directrices para impulsar la interoperabilidad espacial estas se hacen en torno a cinco áreas clave que podéis ver en la imagen alineación de políticas y estrategias integración de información espacial en gobierno digital estandarización y reutilización retorno de inversión y gobernanza partenaria de competencias hay 19 recomendaciones que están repartidas entre estas cinco áreas claves y que son digamos las que estructuran también el observatorio del que hablaré en un momentito este marco se puede leer de la A a la Z pero en realidad también está hecho para hacerlo para acompañar al lector en función de lo que realmente necesita puede navegar a través de áreas clave por ejemplo alineación de políticas estrategias y en su caso o también lo puede hacer a través de recorridos personalizados a través de roles porque obviamente la capacidad de acción de impulsar interoperabilidad espacial que pueda tener un funcionario es bastante diferente de la que pueda tener a lo mejor un analista de datos por eso se proponen estos diferentes roles luego también importante es mencionar que este marco está estrechamente vinculado a dos marcos internacionales para empezar el marco europeo de interoperabilidad y en segundo lugar el marco de Naciones Unidas de integración de información geográfica y hay 49 buenas prácticas en este momento en la última versión que acaba además de ser publicada dejo la información abajo en la diapositiva que además viene en buena parte de ellas del observatorio entonces el observatorio europeo de interoperabilidad espacial no es otra cosa que la herramienta que hace que mide la adopción de las recomendaciones propuestas en el marco que acabo de explicar el observatorio en inglés se llama Location Interoperability Framework Observatory o más conocido por sus siglas LIFO este año es la segunda edición que realizamos el ejercicio de observación y en esta edición del 2020 tenemos también la alegría de compartir que somos 23 participantes en el 2019 hubo 10 entre los que Portugal nos acompañó con que muchas gracias de antemano por confiar en nosotros y a partir del 2020 también España se ha sumado a este ejercicio los resultados de esta edición serán publicados antes del fin de año si va todo bien y podéis esperar 23 hojas informativas nacionales un informe de situación europeo y un panel de control interactivo con series históricas para poder comparar más detalladamente los indicadores quizás algunos datos algunos resultados a nivel europeo estos los estoy en realidad desvelando casi por primera vez todavía no se han hecho públicos es que bueno el índice LIFO promedio es de 0.54 como podéis ver en el gráfico inferior los 23 países donde la media europea aparece en la columna naranja y hay una línea horizontal que también ayuda a leer quién la sobrepasa y quién se queda un poco por debajo digamos que las áreas que han salido mejor puntuadas donde mejor rinden los países encuestados es la de alineación de políticas y estrategia lo que también es una buena noticia porque significa que cada vez la información espacial tiene un mayor rol en el gobierno quizás el área donde todavía hay que trabajar algo más es la de gobernanza partenariado y capacidades y a pesar de la dispersión de los datos de los resultados todos los países han contribuido con buenas prácticas y todos incluso los que han obtenido mejor nota tienen todavía áreas de mejora quizás rápidamente para España y Portugal respectivamente España ha obtenido un índice de 0.61 por lo que por encima de la media europea sus áreas fuertes son retorno de inversión estandarización y reuso y también gobernanzas quizás algo más de trabajo que hacer en integración en gobierno digital hemos visto un uso limitado por el momento de información espacial tanto en formulación de políticas como servicios digitales clave y bueno eso así en resumen luego entre las buenas prácticas se han destacado tres y a destacar en particular el modelo de gobernanza de la ida española y en particular el rol del codige respecto de Portugal Portugal ha obtenido un índice de 0.48 algo por debajo de la media europea pero sin embargo hay que decir que ha evolucionado positivamente respecto de 2019 muchísimo no recuerdo ahora mismo de dónde partía pero bueno se ve una buena tendencia y una gran mejora sus áreas fuertes también son retorno de inversión gobernanza y partenaria de capacidades y quizás también tiene que trabajar el igual que en España en incluir más la información en formulación de políticas de servicios públicos digitales entre las buenas prácticas de 2020 se han seleccionado cuatro para Portugal de las que las dos en realidad son en cooperación con España como es la ID Transfronteriza o Talex y las jornadas y su apoyo a las jornadas como la que estamos hoy a las GIDE quería también destacar el servicio Citizen Map que nos ha parecido muy interesante básicamente este servicio se ha entendido bien se puede obtener información de los diferentes servicios públicos como por ejemplo hospitales o por ejemplo oficinas de impuestos de seguridad social y es lo que más importante aún se puede obtener información real acerca de tiempos de espera se pueden sacar citas previas con lo que creemos que es un servicio muy interesante seguramente en el ámbito de gobierno digital bien ¿hacia dónde vamos? pues la interoperabilidad espacial desde luego creemos que tiene mucho que decir en Europa y sobre todo en el futuro para empezar como sabéis ahora mismo la Comisión Europea de Fonderlagen está muy focalizada en dos temas en el medio ambiente en la descarbonización de la economía y también en el mundo digital con sus prioridades Pacto Verde y Europa preparada para la era digital por otro lado el mundo espacial y la interoperabilidad también tiene mucho que decir en áreas quizás más clásicas como la Unión Europea y las regiones con los fondos FEDER con la idea de traer todas las regiones un poco al mismo nivel y he querido indicar aquí los datos pero en realidad los datos podrían estar en cualquiera de las casillas porque para la comisión es absolutamente importante aprovechar los datos para favorecer impulsar la economía y favorecer también el mercado común hay muchísimos instrumentos y muchísimas iniciativas en cada uno de estos cuadrantes y quizás también entre medias que se están llevando a cabo quizás solamente por decir una ahora mismo los países miembros están a punto de recibir los fondos del fondo de Next Generation EU para combatir la crisis de la pandemia las crisis económicas y estos fondos son creo que más de 700 millones de euros van a ser utilizados también para modernizar la administración electrónica quizás cae un poco recae en vosotros ver las prioridades y hacerlo el mejor uso quizás para que la interoperabilidad espacial tenga su relevancia ya por finalizar cuál es el futuro de ELISA en realidad y nuestra propuesta en relación a interoperabilidad espacial tiene que ver con este programa programa europeo digital o digital como su acrónimo que es un nuevo programa de financiación de la Unión Europea que acaba de ser además aprobado la semana pasada con un presupuesto de más de 7,5 billones bueno estos son billones billones ingleses bueno un presupuesto muy grande para llevar tecnología digital a empresas ciudadanas y administraciones públicas y estos son los temas claves en que trabajará el programa Europa Digital dentro de este programa la acción ELISE va a evolucionar y va a evolucionar de dos maneras por un lado ELISE se va a convertir en elite queriendo decir bueno como podéis leer algo así como habilitadores de inteligencia y tecnología espacial a nivel europeo y la plataforma comuna de servicios europea en el en el primer lado vamos a continuar madurando el marco de interoperabilidad espacial y también su seguimiento a través del observatorio que acabo de presentar muy importante vamos a hacer muchas actividades de co-creación de pilotaje de hacer test realmente para probar también nuevas formas de gobernanza nuevas formas de testar servicios innovadores y todas las las lecciones aprendidas que tengamos de todas estas actividades van a formar parte se van a cristalizar en la academia de interoperabilidad por último en los servicios comunes de en la plataforma de servicios comunes van a seguir madurando productos clave como es el validador y el registro que son bien conocidos en el ambiente Inspire para exportarlos digamos también a otros sectores porque son genéricos por naturaleza y también porque se ve en ellos una oportunidad de seguir impulsando la interoperabilidad particularmente en temas como por ejemplo los espacios europeos de datos tiene que haber un intercambio también intersectorial entre estos espacios de datos con que creemos que pueden tener mucho que decir estas herramientas allí y hasta aquí mi presentación siento haber tenido que correr mucho tenía muchas cosas que compartir con vosotros nos pueden seguir en estos canales y si queda cualquier duda algo en lo que no he podido adentrarme también os dejo mi correo aunque muchas gracias y gracias y buena continuación con las jornadas Muchas gracias Lorena por darnos esta visión de la interoperabilidad espacial en el marco de la comisión europea Bueno pues con la ponencia de Lorena damos por inauguradas las jornadas la primera sesión comienza a las 12 11 hora portuguesa y solo quiero recordaros que tenemos un hashtag de twitter para las jornadas que es GIDE 2021 y que también en cada una de las sesiones podéis votar cuál es la que más os ha gustado para que finalmente seleccionamos la mejor ponencia o la que más os ha gustado de todas las jornadas y que recibirá un pequeño obsequio que tengáis unas felices y provechosas GIDE ahora nos vemos hasta luego GIDE GIDE